Así que usted fue peón de confianza, ¿qué significa esto? Bueno, es el peón de confianza. ¿Qué significa ser el peón de confianza de un torero? Bueno, pues, ante todo buenas noches y muchísimas gracias por invitarnos a su programa. Pues significa el peón de confianza de aquí del matador, un matador de toros, en que el matador de toros confía en él en todo momento y en donde deposita toda su confianza. O sea, no solamente ella en la plaza, sino antes de llegar a la plaza, que hay una serie de cosas y un proceso, por ejemplo, en los sorteos, en ver el toro, explicarle cómo va la... ¿Qué hizo usted en el momento del accidente, José Antonio? ¿Podemos repetir la imagen para ver si sale, aparece en la imagen la acción de José Antonio cuando él salva a su compañero? Ahí el toro... Ahí está, mira, mira. Ahí volvía, ¿podemos avanzar? El toro volvía, sí. El toro volvía a rematar a Franco. Sí, vamos a ver. Normalmente el matador comenta a veces lo que va a hacer, ¿no? Y en esta ocasión a mí no me dice absolutamente nada, él no comenta conmigo nada. Sino simplemente cuando yo estoy, llegamos a Semor Paseillo, llegamos a la presidencia, saludamos, pues siempre, pues, mira, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿no? Está pendiente, ¿no? En fin. Y en esta ocasión él no me dice a mí nada, sino que coge y se va para la puerta de los chiqueros y... Bueno, yo en ese momento ya me sobresalté un poco, ¿no? ¿Usted presentía algo? Claro, yo... En la plaza de toros de Sevilla, ya lo ha dicho aquí el maestro antes, es una puerta muy ancha, tiene mucha profundidad, y entonces los toros en Sevilla no es como en otras plazas que es más estrecho el chiquero, sino que viene muy inseguro, ¿sabes? Entonces lo que sucede ahí es que hay veces que hay que rectificar porque el toro no viene recto, viene de una parte a otra, otras veces se para. ¿El toro lo tomó usted cuando interviene o logró salvar limpio de la acción? No, es que las imágenes estas están cogidas de hacia atrás. Ya. Y yo lo veo, o sea, de un ángulo distinto, sino de frente. Quiere decir, cuando el toro lo coge ahí, el toro vuelve y el toro viene hacia mí, hacia donde yo, en mi posición en el pobladero, viene de frente. Y entonces automáticamente cuando viene a recoger, el toro ya casi lo tenía enganchado ya por las espaldas otra vez, que llega en ese momento porque claro... Lo mataba en ese momento. Sí, sí, si el toro lo hace por él en ese momento, yo creo que ahora mismo no creo que estaríamos aquí. Seguro, seguro porque es que lo hubiera rematado, lo hubiera acabado de rematar. ¡Gracias!